¿Dónde la tiene Mozo? ¡Mozo con el servicio! ¡Remote! ¡Mierre! Aparece el colombiano, dice no, no le gusta. Y aparece la hormiga González con este remate. El titular en el eje de ataque de las Chivas, Tito. Ahí está, qué buena jugada. Sensacional, el primer arribo del Guadalajara. Y ese jugador, sí, ese jugador, Armando González, es buenísimo. La verdad, qué buen chavo, qué alegría verlo jugar. Alegría y el resto de las emociones de Intensamente 2 de Disney y Pixar estarán en exclusiva este 25 de septiembre por Disney+. Allá viene Charly, en cuenta viene allá para Lolo Farabelli. Servicio, la bajan, puede ser. ¡Romo, remate, afuera! Afuera, cero, y van dos. Otra vez el Romo, le dejan una pelota servida. El cuate Sepúlveda lo hace sensacional al darse cuenta que no podía venir con el remate a Franco. Se da cuenta del arribo de Romo que otra vez se mete al área y estuvo cerca, muy cerca, Tito. Qué vergüenza, cómo pudo fallarla así, que se esconda Romo. Esa y más emociones en Intensamente 2 de Disney y Pixar a partir del 25 de septiembre en Disney+. Porque además Farabelli estaba totalmente solo esperando el balón. Y esta falta. Quintero la señala, sonríe. Y reclaman, por supuesto, los de la máquina porque pensaban que habían sacado la pelota limpia. Ya Mateo Chávez te quedó exactamente enfrente, Adrián. Esa era de tarjeta. ¿Qué opinan ustedes? Desata furia, ¿verdad? Le recordamos que Intensamente 2 de Disney y Pixar estará disponible a partir del 25 de septiembre en Disney+. A ver qué hace Mateo Chávez. Se mete a la área. Sigue Mateo Chávez, suelo. El remate, la pelota, rebote. El esférico que no entra la tiene Kevin Mier. Le pegó en la espalda. Le pegó y después Armando González. Se mete ahí en el duelo con la gente de Cruz Azul. Por ese empujón van contra el canterano de las chivas que le dice calma, calma, aguanten. La vemos nuevamente en la repe, Marc. Una lástima que fallara así el Guadalajara. ¡Qué triste es, Oragul! Si quieres seguir sintiendo intensamente 2 de Disney y Pixar, el 25 de septiembre ya estará disponible en Disney+.